para darle la más corte de las bienvenidas a una de las mejores voces de este país, que es la señora Dulce, quien hace unos días fue muy comentada una entrevista en donde llega alguien con una guitarra, un señor al parecer de bajos recursos, con ella a querer cantar una canción y Dulce prefiere no tener contacto tan cercano con esta persona. Esto fue muy criticado y es por eso que aquí en Viva la Vía en exclusiva tenemos a Dulce, la cantante de Vía Telefónica, con nosotros para aclararnos esta situación. Mi querida Dulce, buenos días, platícanos qué fue, o sea, ¿olía fiel el señor o te dio miedo o qué ha pasado, mi querida Dulce? Buenos días y bienvenida, hermosa. Buenos días, Luis, buenos días a todo el equipo. Dulce. Estamos juntos a saludarlos. ¿Tenemos a Dulce, chicos? Te digo lo más pronto que pueda. Híjole, perdimos la comunicación con Dulce, en un momento más trataremos de restablecerla para que ella nos cuente toda esta situación que obviamente ella tiene mucho que decir porque dice, Misha, es que pareciera que yo le estaba haciendo caras, pero no. Tengo una versión que me encantaría compartir con todo el público porque en verdad no fue por eso. Tengo entendido que esta señora tiene un antecedente de estar como abordando a Dulce y que Dulce pues obviamente es una situación que la tiene un poco incómoda, pero que esto obviamente lo quiera aclarar ella en vivo. Aquí la aclarece, agradecemos que esté con nosotros aquí en Viva la Villa en un reto más. Trataremos de restablecer. Ok, ya la tenemos. Dulce, estás con nosotros, ya tenemos contigo la comunicación hermosa. Ahora sí, platícanos, por favor, platícanos, mi querida Dulce, qué sucede, qué sucedió este día de la entrevista cuando ese señor se llega con una guitarra a pedirte que canten juntos. Incluso hasta te dice de una manera muy confianzuda, prima o tía o no sé qué pasó. A ver, mi querida Dulce, ahora sí estás con nosotros. A ver, mira, ese señor siempre está ahí afuera. Ya han sido como cuatro veces que el señor me acosa. Inclusive una de las veces que me subí en la camioneta, el señor se subió atrás de mí en la camioneta y tuvieron que venir los de seguridad a sacarlo. Entonces no es un fan. Es un señor que cuando se juntan las cámaras, él quiere robar cámara porque quiere ser famoso y se acerca con su guitarra con un cobrebocas que no es un cobrebocas bueno, es un trapito y además se lo quita porque quiere, porque lo vean en la cámara sin el cobrebocas. Para mí es un peligro porque en primer lugar es un señor en situación de calle. Pobrecito, el señor no tiene ninguna higiene y obviamente a nadie nos gusta percibir olores desagradables. Pobrecito, yo le comparezco de su desgracia, pero pues tampoco me gusta estar junto a una persona que no tiene cobrebocas, que siempre quiere estar protagonizando y robándonos los espacios a todos. Porque si tú te fijas en el video, vas a escuchar como todos los reportes... Tranquíntese, váyate. Porque se ve que no soy la única persona con la que les pasa ese problema, de que el señor se mete a querer estar en la cámara. Entonces es un pretexto que me diga, canta conmigo. A él no le interesa cantar conmigo, a él le interesa la cámara. Además es un señor que se nota que no está pleno en sus facultades mentales. Entonces también me da miedo que me pueda dar un guitarrazo, que me pueda dar un empujón, porque como te digo, ya se metió a mi camioneta a fuerza y lo tuvieron que sacar personas de seguridad. Entonces no es una persona que te inspire confianza, al contrario. Mi querida Dulce, pero aunque te interrumpa, estamos viendo aquí el video. Ajá. A ver. Yo le dije, yo no canto en la calle. Es una manera de decirle, de decirle ya, váyase para allá, porque es una persona a la que no le puedes explicar nada, porque él está cerrado en su idea de querer ser famoso. Claro. Dulce, estamos viendo ahorita aquí el video. Fíjate que yo investigué con amigos reporteros que qué onda con este señor. Pregunta, oiga, y ese señor que me dice, Mitch, es que ese señor aborda a todos los famosos que salen de Televisa, que incluso este señor una vez se subió a un vehículo de Televisa con el elenco adentro. ¿Tú sabes algo si esto es verdad o no? Es lo que yo, me han dicho mis compañeros reporteros, que este señor le tienen que poner como un alto, porque incluso aborda tanto a los artistas, que un día hasta se subió a una camioneta de Televisa, como haciendo escándalo, y que se espantó el elenco. ¿Sabes algo? Es verdad que este hombre, a ustedes los llega como a acosar o perseguir cuando salen de la empresa. Efectivamente, él se acerca, pero no es por nosotros, es por las cámaras, porque él dentro de sus desvaríos, el señor quiere ser famoso, entonces se te acerca sin cubrebocas, se te acerca, casi casi te empuja para él salir en la cámara, y te dice, vamos a cantar, y no viste que me gritaba, prima, prima, a mí se me subió en una camioneta de Televisa, donde yo iba, el señor se me subió, y tuvieron que bajarlo con seguridad también, es una persona que acosa, no es un pobrecito muchacho que quiere ser famoso, no señor, es una persona que no está en la razón, es un señor enfermito, pero que de alguna manera es una forma de abuso, no sé cómo decirte, el acoso, que no creo que solamente sea conmigo, es donde se juntan las cámaras, él quiere estar. A mí se me hacía muy raro Dulce, porque tú siempre has sido muy, nos das la cara siempre a la prensa, me consta, cuando te he llevado a mi mamá grandiosas, claro que les tomas la foto, cualquier persona del público, que se acerque contigo, te tomas la foto y el autógrafo, por eso se me hacía muy extraño, gracias por aclararlo Dulce, y obviamente tú tienes que tomar tus medidas, porque aparte no vemos como ninguna seguridad afuera, que te pueda ayudar en caso de que ese señor, como dices tú, que a lo mejor padece sus facultades mentales, a lo mejor te quiera dar un abrazo, te quiera quitar algo, o sea, realmente no vemos un cuerpo de seguridad, y que los esté cuidando ustedes. No, definitivamente, porque cuando yo voy a Televisa, todos los reporteros te gritan, ven, ven, y el otro día dio un grito horrible, que todo el mundo se detuvo, así, para voltear a ver el señor desde la calle, gritándome de una manera enloquecida, y todo el mundo viéndome, pero yo no lo detecté todavía, yo me acerco a los reporteros, porque ellos están afuera, y yo porque los quiero mucho, voy siempre, jamás he dejado de responder una pregunta, de saludarlos, y salgo, pero ¿qué va a pasar? Ahora ya no lo voy a hacer, me voy a disculpar con los compañeros reporteros, porque mientras esté ese señor allí, yo no vuelvo a pisar la inquieta, perdón, pero a ver, si se me ve mala cara, discúlpenme, yo cuido mi salud, tengo una familia, tengo un trabajo vivo de mi voz, de mis pulmones, discúlpenme si me veo mal, tratando de ser una persona sana, y de seguir viva en este planeta, y yo por un señor que tiene la locura, de ser cantante, y de ser famoso, pues yo no voy a arriesgar mi salud, indíquenme todo lo que quieran, pero perdón, mi salud también vale, y mi vida y mi seguridad, también valen. Claro, claro Dulce, y mira, para que el público entienda el contexto, vamos a ver el video, y ahorita seguimos platicando contigo, porque aparte, quiero que aparte nos platiques, de este nuevo proyecto, que estás haciendo, cosa que nos da mucho gusto, pero vamos a ver el video, para que la gente entienda, y tome. y la atención como los reporteros, son los primeros que lo corren. Exacto, vamos a verlo. Es una linda expresión. Oye, a ti siempre te... No, yo no ando cantando en la calle, ahorita cantamos, gracias, gracias, tú tócanos algo bonito, usted tócanos algo bonito, ahorita, 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 aléjanos, se la creyente, oye, a ti siempre te hemos visto, pues muy guapa, sí, ahorita, pero danos chance, vamos a tomar la distancia, por favor, toma la distancia, mijo, eso, toma la distancia, por favor, con sana distancia. Dulce, estamos acostumbrados, a verte, a verte siempre, pues, glamorosa, presentable, alguna vez te has dado, el caprichito, así como por ejemplo, Verónica. Bueno Dulce, pues ahí lo vimos, vemos que tú pides la distancia, y ese señor se te empieza, a acercar, este, cada vez más, entonces, ya ese señor, hay un antecedente, que aborda, cuando ve cámaras, a los famosos, para que le den cuadro, dices tú. Exactamente, y el señor, pobrecito, es un hombre en situación de calle, con un olor, pobrecito, porque tampoco es ningún señor mayor, porque es una persona, en edad de trabajar, el señor, tiene, no tiene ni 40 años, no es una persona, que no pueda trabajar, y se la pasa ahí, con su guitarra, con muy mal olor, perdón, que Dios me perdone, pero yo creo que todos, tenemos que bañarnos, alguna vez, el señor, no se preocupa por su higiene, no sé si porque está enfermito, o por qué, pero perdóname, yo tampoco tengo, por qué soportar eso. Sí, pues cada quien, digo, al final del día, tú eres dueña de tu cuerpo, de tu salud, y tú puedes, este, decidir quién quieres que se te acerque, y quién no, esa es una realidad, y bueno, un mensaje que le quieras dar rápidamente, al público, que pues te tacha, a lo mejor, de sangrona, por esta actitud, ¿qué le quieres decir? Pues yo les puedo decir, nada más, que se cuiden mucho, porque, si entre personas, que mantenemos una higiene, hay tantas, todavía, hay tanta, tanta enfermedad, y ahora hasta la viruela del mono, tú imagínate, con una persona, que no tiene higiene, pues entonces, es mucho más riesgoso, hay que tener cuidado, todos en general, nuestras medidas de higiene, alejarnos de las personas, que no usan el cubrebocas, a menos que nosotros tengamos la confianza, ¿verdad? Cada quien mide su seguridad, su metro cuadrado de seguridad, yo mido el mío, ese señor, con todo respeto, sin ánimo de ofender, ni de lastimarlo, ni mucho menos, como ser humano, mis respetos, y mi, ¿qué te diré? Me da mucha pena su situación, pero pues, yo no estoy en condiciones, de llevármelo a mi casa, a bañarlo, y a cambiarle de ropa, ¿me entiendes? Porque, pues yo soy una mujer sola, tú me viste ahí, yo no traigo ni siquiera un chofer, yo soy una mujer que me muevo sola, porque yo no tengo que esconderme de nadie, pero tampoco estoy en condiciones, de decirle al señor, si vengas a mi casa, aquí lo baño, y venga a comer, pues yo no puedo, a lo mejor hay gente, que lo pudiera ayudar, y que a lo mejor le den la oportunidad de cantar, como dijeron ustedes en el programa, que venga a cantar, sí, llévenselo a cantar, pero así exactamente, levántenlo de donde está, no lo vayan a llevar de otra manera, aguántenlo como lo tenemos que aguantar todos, exactamente, y las puertas de este programa están abiertas para el señor, Dulce, te queremos agradecer por estar aquí con nosotros, te mandamos un besote, y que estés muy bien, mucho éxito en tu nuevo proyecto, gracias mi amor, los beso a todos, hasta luego, con mucho cariño, besa Dulce, y bueno, pues ya lo saben, usted tiene la última palabra, querido público, somos solamente...